Somos alumnos del Liceo Número 2 de Paso de los Toros y te invitamos a la jornada de donación de sangre. Estas son algunas de las condiciones para donar sangre. Tienes que tener entre 18 y 65 años. Tienes que pesar más de 50 kilos. Si tu tatuaje tiene más de 6 meses, puedes donar. Tener cédula de identidad vigente y en buen estado. Evitar sólidos y lácteos 4 horas antes de donar. ¡Esperamos! Dona tu sangre en el lejos dentro. Un acto de amor, juntos somos fuertes.